¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Hola afición de Pumas, soy Ani de la página de Pumas Yo Soy para contarles acerca del nuevo rumor en torno al Club Universidad. Pumas está negociando la entrada de Natan Silva por petición del Turco Mohamed, lo cual lo convertiría en el tercer refuerzo del cuadro aureazul para este torneo. Pero a todo esto, ¿quién es Natan Silva? 26 años de edad, 1'82 de altura, nacido en Oliveira, Brasil y seleccionado sub-20 de su país. Actualmente está con el Atlético Mineiro y si bien lo recuerdan, el Turco Mohamed estuvo dirigiendo a esa escuadra. Actualmente cuenta con 91 partidos jugados, 3 goles y 1 asistencia. La ficha del jugador está por 3 millones de euros, pero Pumas sigue negociando su entrada. Recordemos que los otros dos refuerzos de Pumas es el mexicano Gil Alcalá, y el uruguayo Robert Ergas, que actualmente ya están trabajando en la pretemporada con Pumas en Acapulco, Guerrero. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, como ThePumasYoSoyMX, y a mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como Ani Díaz. Nos vemos en la siguiente.